Durante el mes de julio del año 2014, a manera de cierre de los festejos del Centenario del Teatro Oficial Juan de Vera, se realizó la Gala de los Constructores, material que hemos presentado en tres segmentos y compartimos ahora el primero. Durante todo el año 2013, quienes vivimos o visitan este suelo, fuimos partícipes de una u otra manera de los actos celebratorios del Centenario del Teatro Oficial Juan de Vera, verdadero coloso de las artes escénicas y de la música, patrimonio nacional, orgullo de la región y bien de todos los correntinos. Es así que el pasado 9 de julio se llevó a cabo una velada de gala denominada Los Constructores del Centenario, en la que se homenajeó y reconoció a todos aquellos que de un modo u otro participaron en la ejecución y el sostenimiento del Coliseo Mayor del Nordeste. Estas imágenes ubican a la teleaudiencia en la primera parte del espectáculo, llevado a cabo en el exterior del teatro, en el que se volvió el tiempo atrás. Allá por 1913, para lo cual se recreó una antigua confitería del lugar, con un elenco de actores y esculturas vivientes. Los balcones del Museo de Bellas Artes Doctor Juan Ramón Vidal y de una residencia particular sirvieron de escenario para la actuación de cantantes líricos y el Frente del Coliseo albergó una propuesta coral de primer nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!